¿Queréis que nos hagamos guerra con el rap si vuestra tradición es comer a los palomas de la paz? ¡El aire está aquí! ¡Otra vez hablando de paloma! ¡Esta mierda aquí sí no funciona! ¡Pero la otra fecha va a ser en mi zona! ¡Y quiero que lo diga frente a alguien en mi persona! ¡No! ¡Tiempo! ¡Tiempo!